Mami, mami, mi casa como de morir, allá nada más, allá nada más. Mami, 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 mami. Mami, 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 mami. Mami, 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 m Música Ahora vamos a subir y va a insta, insta, casi el like de aquí te vuelo Voy a engabir a tu tele de mi fiesta, fiesta en tu maleta en dismanera Nera, el día de esta bolerilla, rey, esta gruta me mamamía, mea Su likes no ni paga, aunque hoy pamientan nada Tu rora con mi guaque, esta on fleek, al baile y todo, tu esta on fleek Hasta su dress na, tu esta on fleek, tu esta on fleek, tu esta on fleek Andamos a mirar por Big Love, me paso el dory por Big Love Gente tiene mi boca en Madrid, bajita me de un lax y me está No lo al menos, menos falo, pero, ay, men que tome, dan cinco y fada Men que tome, men que en losa, como a canciller por Big Love Canciller de doble tap, doble tap, mientras la anima no go direct Go direct, ser capo, ay, como a canciller por Big Love Go direct, ser capo, ay, como a canciller por Big Love Tu rora con mi guaque, esta on fleek, al baile y todo, tu esta on fleek Hasta su dress na, tu esta on fleek, tu esta on fleek, tu esta on fleek Tu rora con mi guaque, esta on fleek, al baile y todo, tu esta on fleek Hasta su dress na, tu esta on fleek, tu esta on fleek Gracias por ver el video.